En verdad no van contra mí, sino contra ti. Este es el tuit de Donald Trump que define su nueva estrategia de campaña. Inmerso en un juicio político y con las presidenciales dentro de menos de un año, el mandatario dice a sus simpatizantes que el Partido Demócrata quiere acabar con sus intereses. Después de meses tildando de farsa el proceso para su destitución, Trump encontró este jueves a un demócrata que apoya las palabras del presidente. En una sorpresiva visita a la Casa Blanca, el congresista Jeff Andrew anunció junto al presidente que dejaba a la oposición para unirse al Partido Republicano. Jeff se unirá al Partido Republicano. Fuimos muy afortunados, votó con nosotros ayer. Tuvimos un partido totalmente unificado. En una cadena de tweets, Trump criticó también a los demócratas por poner en pausa el impeachment, no entregando la documentación necesaria al Senado tras la votación de anoche. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dice que no enviará la documentación necesaria para iniciar un juicio político hasta que negocien con el Senado las condiciones para este proceso. Trump pasó también la jornada compartiendo los mensajes de senadores críticos con esta jugada de la oposición. Entre ellos, este del republicano, Lindsey Graham, quien asegura que si los demócratas no envían la documentación al Senado, será una violación fragante de la Constitución, un acto de cobardía política fundamentalmente injusta para el presidente. Con estos mensajes, Donald Trump busca transmitir fortaleza y unidad dentro del partido republicano que lo apoya en bloque y la deserción de un demócrata a causa del juicio político se ha convertido en una carta importante para el presidente que no olvida que se encuentra en campaña para revalidar su mandato. Bricio Segovia, Vodiamérica, Washington.